Te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la huesa al mundo tero Pero hay que echarle un poco Más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente Que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días Saludos muchachos, les habla Sebastián Rojas, chaval Líder de Pache Zona Norte Y esta vez les quiero hacer a ustedes la invitación De que nos colaboren con este nuevo proyecto El cual se llama La Navidad de Pache Zona Norte El objetivo de este proyecto Es llevarle a los habitantes de la calle Una feliz Navidad Un día en que puedan compartir con nosotros Con los barristas de La Barra Un momento de felicidad y armonía Ya que nosotros por condiciones económicas Y la podemos tener Y por las condiciones económicas de ellas Y el abandono del Estado Nunca podrán tener una Navidad de estas Los invitamos a que nos colaboren con sus donaciones Con juguetes en buen estado Con ropa en buen estado Y con alimentos no perecederos Vamos a reunir todos estos elementos A ustedes que nos quieran colaborar Y generar este bonito proyecto en FUNA Igualmente agradecimientos a todos los que nos colaboren Y seguiremos trabajando por la cultura El arte y la conciencia social Y el balón más popular en FUNA Aguante Pache Zona Norte ¡Suscríbete-se al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete... ¡Gracias!